En la emocionante ciudad de Hurricane, la famosa pizzería Freddy Fazbear's Pizza estaba sumida en un profundo estrés. Los animatrónicos Freddy, Bonnie, Chica y Faxi se mantenían alerta debido al inminente lanzamiento de una película basada en su terrorífica historia. El filme prometía desvelar todos sus secretos ocultos, y los personajes estaban desesperados por evitarlo. En medio de su angustia, los animatrónicos tuvieron una idea un tanto alocada. Decidieron contactar a Venom, el infame simbionte alienígena con habilidades sobrehumanas, en busca de ayuda. Creían que solo él sería capaz de arruinar el día del estreno de la película. Venom accedió a la petición de los personajes de Fad Naxafradis. Estaba igualmente preocupado por la revelación de los secretos detrás de su propia existencia. Juntos, los animatrónicos y Venom trazaron un plan maquiavélico para sabotear el estreno en el cine el 27 de octubre. A medida que se acercaba el fatídico día, los personajes sufrían de insomnio y paranoia. La tensión se intensificaba en la pizzería, donde cada noche se estudiaban meticulosamente los detalles del plan. Sin embargo, los detalles de la conspiración no quedaban claros y la incertidumbre reinaba en sus mentes. La historia dejaba aún luchas incógnitas y cabos sueltos, ya que el destino de la conspiración y la puesta en marcha del plan macabro permanecían desconocidos. La firma de un contrato de confidencialidad entre todos los involucrados aseguraba que el próximo episodio de esta emocionante aventura podría desencadenarse en cualquier momento.